Canal TVX, una televisión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo Primera Edición. Avanzamos con más información y me da gusto saludarlo. De una cuenta andaba un poco desaparecido en el espacio radofónico. Usted seguramente se recuerda que tenía la participación de asesorías jurídicas gratuitas. El licenciado Gerardo Dagduc nos visita desde Huimanguillo. Yo platicamos hace algunos días el poder tener esta charla. Le digo, bueno, se fue el licenciado sin decir adiós. ¿Cómo está? Hola, mi querido Ángel. Como siempre, a ti y a todo tu equipo de trabajo de esta grandiosa radiodifusora. Y bueno, pues aluciendo a lo que me decías, nunca me fui, nunca me he ido. Pero aquí estamos, aquí estamos y recuerdo las palabras que utilizaste hace algunos días que platicamos de este proyecto, de este plan de la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes. Y te dije, bueno, hemos estado siempre, siempre de la mano. No me he ido, me dice, aquí he estado. Aquí estamos. Y allá te, hace días estuve por Huimanguillo y vi a ese licenciado Dagduc en algunas mantas, lonas. Ahora sí que como dice la chaviza, dice el refrán. ¿Qué onda contigo? Sí, fíjate que es evidente, es evidente que desde hace algunos años estoy completamente dedicado a mi despacho. Tú lo sabes porque con esta empresa, con esta radiodifusora, hemos interactuado a lo largo de más de tres años en la parte profesional, en la parte de las asesorías jurídicas, como tú bien lo dijiste. Pero también desde hace al menos dos años empezamos a madurar entre un grupo de amigos, primero con la familia, luego con un grupo de amigos en el municipio de Huimanguillo, que es de donde somos, donde estamos, donde vivimos. Y empezamos a platicar la posibilidad de continuar haciendo a un lado y respetando nuestro despacho y la actividad profesional que hoy desempeñamos y que aún la seguimos desempeñando, la posibilidad de participar en política. Y tú sabes, Ángel, porque aquí en algunas ocasiones hemos platicado en otros tiempos, inclusive cuando tuve la oportunidad, la última vez de ser servidor público, hace ya algunos años, las inquietudes que siempre hemos tenido, ¿no?, de manera particular y profesional. Y sí, y decidimos retomar el trabajo político, cuidando mucho la actividad profesional. Y cuando se acercaron los tiempos, Ángel, se acercaron los tiempos, cuando llegaron los tiempos, decidí participar, después de revisar la convocatoria del partido en Morena, decidí participar en el proceso interno de selección para los diversos cargos a coordinadores de los comités de representación. En este caso, hoy aspiramos a ser el coordinador de los comités en el Distrito 15, Ciudad de Guimanguillo, que es el distrito que nos corresponde electoralmente, porque ahí vivo en ese distrito, a un lado de algunas secciones electorales rurales que se encuentran… Comparte con Cárdenas, ¿no? No, ese solamente… Digo, hay otro distrito… Ah, exacto, Guimanguillo tiene dos distritos electorales, ahora con la nueva reforma a la nueva redistribución, es el distrito decimoquinto, quince, y el distrito número primero, el número uno, lo que antes era el cuatro, el que está pegado a la ciudad a la venta, que ese está compartido evidentemente con el municipio de Cárdenas. En este caso, nosotros participamos hoy en el distrito decimoquinto, el número quince, de acuerdo a la nueva redistribución. ¿Cómo tomas esta decisión, licenciado, de participar en política? Hace mucho rato vienes… te caracteriza, ¿no? El poder asesorar a la gente de manera gratuita, el indicarles cómo, por dónde, a través del conocimiento que tienes en materia legal, la abogacía. Y bueno, ahora me platicas de que tuviste un diálogo con amigos y decides entrarle a participar y añado, ¿por qué en Morena? Bien, fíjate que la gente que nos ve y que nos escucha, inclusive los que no tengan la oportunidad porque es una hora de trabajo, de entradas y salidas, aunque ya por las fechas, pero la gente está en este momento produciendo y trabajando, no es un secreto, la gente que nos conoce en Huimanguillo, la familia, mis amigos cercanos, las amistades, no es un secreto que siempre nos ha gustado la política, desde muy niño siempre me ha gustado la participación política, la gestión, en la participar constantemente en los proyectos políticos de diversas personas, tanto en el rubro municipal, estatal e inclusive federal. Vaya, siempre cuidando esa parte de la profesionalización en la que me he dedicado toda prácticamente la mayor parte de mi vida, que es a la docencia académica a nivel universitario, en mi despacho litigando y en algunos años, en algunos años en las administraciones pública federal y estatal, fíjate, yo de los 46 años que tengo de edad, solamente 7 años y eso se lo he dicho a muchos amigos, porque en este momento seguimos haciendo más amigos, se lo vamos transmitiendo a más amigos y cada día vamos siendo más amigos. Entonces, les digo, yo solamente he trabajado de mis 46 años, solamente 7 años, 4 años en otros tiempos en la administración pública federal y 3 años, casi 4 también, en la administración pública estatal en otros tiempos. Entonces, siempre, siempre nos ha gustado, después de mi familia, después de mi trabajo como abogado litigante, nos ha gustado la participación política, eso a la gente que nos conoce en Guimanguillo, los amigos, las amistades o los conocidos, saben de lo que estoy hablando y que no es una improvisación y que no es una ocurrencia el que haya decidido participar en Morena para buscar la representación del comité en el Cito 15. ¿Por qué en Morena? Fíjate que hace también justamente 3 años decidimos, después de platicar con mi familia, con los amigos, con los que de alguna manera convivimos cotidianamente desde hace muchos años e inclusive con los que venimos construyendo a lo largo de las circunstancias del destino propia del quehacer diario, en una u otra situación, en los diversos sectores de la población en el municipio, inclusive acá en el Estado, tomamos la decisión de hacer la política al interior de Morena. ¿Por qué? Porque lo he dicho en algunas otras entrevistas que hemos tenido en el municipio de Guimanguillo hace 15 días, que nos reuníamos con varios representantes de diversos medios de comunicaciones locales en el municipio, de varios amigos allá, que tuvimos un pequeño desayuno en un lugar muy conocido y muy sabroso en el municipio de Guimanguillo y yo les externaba que nos identifique inclusive con quien hoy es el coordinador estatal de Morena para el gobierno del Estado, don Javier May, nos identifica a pesar de que no tenemos una amistad muy estrecha, a pesar de que no interactuamos y no hablamos de manera cotidiana, por decirlo de esa forma, nos identifica justamente la forma de pensar de don Javier, la forma en su actuar en el quehacer político a lo largo de los diversos cargos que ha tenido, por ejemplo, dos veces en Comalcalco, tres posiciones a nivel federal, nos identifica la parte de la transparencia, la honestidad, la forma de servir hacia la gente, hacia el pueblo y me parece que esas fueron una de las razones en las que en ese momento empezamos a determinar que teníamos que hacer política al interior de Morena para que ahí pudiéramos buscar la posibilidad de coadyuvar al proyecto de nación que está encabezando el presidente de la República para continuar encabezando los proyectos la doctora Claudia Sherman y por supuesto hoy desde hace un poquito más de cuatro semanas el licenciado Javier May Rodríguez. Y en ese sentido nos empezamos a identificar con los decálogos en los cuales Morena día a día impulsa a través de sus estatutos, a través de sus formas de actuar y en ese sentido decidí participar porque sí nos identificamos plenamente con las vertientes del partido en el tema que tiene que ver con el trato digno del pueblo, con la transparencia en el servicio público y por supuesto con la forma de hacer la política. Esto que estoy comentando, quienes me conocen en Huimanguillo, quienes nos han tratado y quienes nos continúan tratando por las cuestiones del destino, saben que no estamos diciendo una cosa aislada a mi persona. Ahora, ¿se va a aplicar encuestas? ¿Tú confías en el método y también aceptarás el resultado, sea cual fuera, aunque no te favorezca? Claro, la convocatoria señala un mecanismo muy bien establecido de cuál va a ser el método para ir seleccionando a los mejores perfiles, a los diversos cargos de los coordinadores. En este caso, para el Distrito 15, que es donde estoy inmerso, aspirando en el proceso interno y definitivamente sí tengo entendido que se han practicado diversas muestras de sondeos de opinión en el municipio, en el distrito, sobre todo hablo de donde estoy participando, se han levantado, se continúan procesando eventos de levantamientos de opinión para que al final del día el partido y quienes deciden en este caso puedan tener el pulso de lo que el pueblo dice en torno a cada una de las personas que están participando en el proceso de selección. En este caso, considero y veo y estoy convencido de que es un proceso limpio, transparente, que está impulsando Morena desde la Dirección Nacional, veo que está muy coordinado con la Dirección Estatal y por supuesto veo que está coordinado con la Dirección Municipal, en el cual al día de hoy hemos tenido dos reuniones convocadas por el partido a quienes estamos aspirando a los diversos comités de representaciones. Ahora, por ejemplo, en el distrito 15, que es donde aspiras a representar ese distrito, no sé si es la misma tónica que han tenido en otros distritos y en otras posiciones como son los municipios, el número importante, un número bastante considerable, platicaba con algunas personas, me dicen que son un poco más de 900 los inscritos a nivel global, aquí en Tabasco, 900, pero en el caso del distrito 15, ¿cómo cuántos hay, licenciado? Fíjate que el número exacto lo tiene reflejado la plataforma del partido, fue un registro digital y por supuesto que no tenemos acceso nosotros a revisar categóricamente y puntualmente quiénes exactamente o cuántos se registraron inclusive en cada distrito. Lo que sí puedo decir es lo que he visto en algunos medios y lo que evidentemente es el dato más duro que puedo compartirles y que puedo ofrecer es lo que he visto en las dos reuniones que Morena nos ha convocado, nos ha invitado a reuniones de aspirantes, de quienes se inscribieron y quienes están haciendo la tónica del proceso interno. Entonces, ahí sí puedo decir que en el caso de quienes se inscribieron en el número de las personas entre mujeres y hombres, muy valiosas por cierto, radica en el caso del distrito 15, en el 15, radica alrededor de 5, 6 personas. Lo que he visto de manera presencial en las dos reuniones en las cuales hemos sido tomados en cuenta por el partido en el municipio de Guimaguillo, cuando menos 5 o 6 personas en el distrito. El día 3 se va a despejar la duda, 3 de enero, prácticamente estamos hablando dos semanas en números redondos para que se dé a conocer y, bueno, desearte, abogado, por supuesto, el mejor de los éxitos y despejar la duda, estar pendientes de lo que vaya a pasar. Así es, y a más tardar el 3 de enero, dice la convocatoria, dará a conocer a través de los instrumentos que ahí mismo en la convocatoria están planteados, el resultado de los sondeos y los mecanismos ahí están establecidos también en caso de que haya, inclusive, números muy pegados. Cerrados, ¿no? Cómo va a plantear también esa mecanidad. No le temen el asunto de la paridad, que también hay que cumplir. Sí, claro, quienes estamos inmersos en un proceso interno, inclusive en cualquier partido político, tenemos que tener claro no nada más el tema de la paridad, sino las condiciones, las circunstancias, la toma de decisiones en torno a los diversos sondeos que se hacen, eso lo tenemos que tener claro. En este caso, tú me lo preguntaste hace rato, lo tengo muy claro e inclusive desde aquí también lo volvemos a decir, quienes resulten con la preferencia en base a los sondeos de opinión en el distrito que yo estoy aspirando, nos sumaremos categóricamente, desde ahorita lo digo, lo platiqué con mi familia, con mis amigos, con mis aliados, con los amigos que se siguen sumando a este plan de trabajo que seguramente será de la mano con don Javier May, pase lo que pase, será de la mano con la doctora Claudia Sheban, pase lo que pase. El ambiente que se vive hasta estos momentos en el proceso interno, tuve la oportunidad de platicar con el precandidato único, Javier May, le preguntaba cuál había sido el saldo hasta ese entonces, hace dos días me manifestaba saldo blanco, pero tú, ¿qué radiografía tienes de Huimanguillo en específico del distrito 15? ¿Qué saldo tienes? Coincido plenamente con don Javier May, hay un saldo blanco en términos que las cosas están siendo procesadas de acuerdo a lo planeado en la convocatoria del partido, me parece que lo que puede estar sucediendo es lo que sucede cada tres o seis años, la algarabía política floreclórica de nuestro estado en donde los personajes o las mujeres y los hombres y los jóvenes buscando la posibilidad de representar al partido para llevar la mejor de sus experiencias al Congreso, para llevar al mejor de las experiencias a las presidencias municipales, a las diputaciones federales y al Senado de la República, en ese sentido yo veo que todo sigue marchando en orden. ¿Qué opinión tienes del profesionalismo que deben de tener justamente quienes estén al frente de las diputaciones? En tu caso, yo he escuchado, he escuchado que por ejemplo hay en esta legislatura, pues personas que inclusive pasaron de noche porque no tienen la preparación y es importante de dignificar la posición, licenciado. Soy un convencido de eso, soy un convencido de que, yo siempre he dicho, yo no utilizo en mi vida cotidiana y profesional el término despectivo, por cierto decir que cuando decimos los chocos somos muy dados, no servimos para nada, no, aquí todos servimos para algo, todos lo que tú haces yo no lo sé hacer, lo que yo hago tú no lo sabes hacer y viceversa, aunque yo puedo aprender lo que tú haces y tú puedes aprender lo que yo hago, porque somos humanos y tenemos todos la misma capacidad para hacerlo. Sin embargo, entiendo que de lo que se trata que el partido vaya profesionalizando los perfiles para que cada quien pueda ayudar y coadyuvar con el presidente en turno, coadyuvar con la candidata, precandidata, la doctora y el precandidato don Javier May, coadyuvar a lo que realmente Tabasco y los tabasqueños están solicitando para que unos desde la administración pública, otros desde el poder legislativo, otros desde el poder judicial puedan empujar el simple hecho de que es Tabasco y por supuesto como decía ayer en una reunión muy importante don Javier May con empresarios, con profesionistas, con arquitectos, con médicos, con abogados, con maestros, con constructores, con gente que produce y que genera empleos. Lo decía muy puntual don Javier, Tabasco necesita de todos, Tabasco necesita detonar lo que ya inició este proyecto de nación hace cinco años y habló del Tren Maya, habló del tren que va entre Coatzacoalcos y Palenque. Vaya, sí hay un proyecto que tiene que ver con la gente de perfiles, inclusive él decía que el 70% del material que se utilizó en el Tren Maya fue hecha con mano mexicana y el resto con mano de ingeniería extranjera. Entonces, son datos donde nos hace ver que todos podemos hacer lo que cada quien nos corresponde y en ese sentido me parece que profesionalizar cada vez más los cargos públicos, los puestos de elección popular con gente ad hoc, sería lo mejor que le pueda seguir pasando al estado de Tabasco y por supuesto al municipio de donde soy y donde seguramente estaré y donde seguramente me verá morir. Mucho tiempo tendrá que pasar por supuesto, es el deseo. Desearte éxito licenciado Gerardo Dagduk y bueno estaremos pendiente en la recta final de este proceso interno y por supuesto también de los resultados para saber qué tal te va. Muchas gracias Ángel. Es el licenciado Gerardo Dagduk aquí en Poder Informativo, momento del corte, la pausa y volvemos. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.